Música 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 Me dicen que supuestamente te ha robado a ti también? Si Que te robó? Bueno, se metió a un negocio de los míos Se robó una bomba petrón Se robó Unas cuantas alfombras Me devarató el baño Se llevó todos los Alhambres de electricidad Y unas cuantas cosas más que todavía No recuerdo Tu lo reconoces a él? Si En el barrio Olcán El negocio tuyo donde está ubicado? Pedro María Gómez Ese es próximo al mercado? No, ese es otro Ese en el otro negocio no Me dice que Que él te quiso devolver algunas cosas No, yo lo conseguí Porque yo me topé En una de unas casas que no digo nombre Algunas cosas Bueno que nos han llevado el alante tres veces Y nosotros Queremos que lleguen a la mina Que no nos paren Él ha recibido el alante tres veces Donde? Donde? Quien fue que se lo robó? El enano El enano Le dice Y está preso? Está preso Está preso Y cuando fue eso? Otra semana y ahora Otra semana Ha robado más alambre a la persona Hay mucho tiempo Mucho tiempo No se podía robar No se podía robar Libre Saluar No se podía robar Que no pants Ni Ni Estoy Ah Mir No No CC por Antarctica Films Argentina